¡Muchas gracias! Todo es cálido, el ayer, la mañana, tu color, me he pasado la vida haciendo horóscopos, apostando mi fe de jugador, ahora puedo sentarme junto a un alamor y en tus brazos hacer nuestro rincón. Pasarán las mañanas, pasarán, pasarán, por tu ventana, pasarán, pasarán, nuestros besos quedarán, te siento seguro. La, 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 la... Me he pasado la vida como un náufrago, he quemado kilómetros de amor. Ahora sé que a tu lado todo es cálido, el ayer, la mañana, tu color. Me he pasado mi vida descubriéndola, cada paso que daba en soledad. Me he pasado esta casa y así más cara, deseando quererte más y más. Pasarán, 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 las mañanas, pasarán, 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 por tu ventana, pasarán, pasarán, nuestros besos quedarán, te siento seguro. La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la...